Aprovechando esta bonita temporada del año, acompáñame a hacer estas deliciosas empanadas rellenas de calabaza dulce con un toque de especias y una masa suave y fácil de preparar, un rico postre que te va a encantar e ideal para compartir. Vamos a comenzar. Miren, por aquí tengo una calabaza de unos 3 kilos y medio, ya la limpié muy bien y esta es una calabaza de castilla que encuentras fácilmente en el supermercado, por lo menos donde yo vivo, puedes usar otro tipo de calabaza como la covacha, la butter nut, que es la que parece como una botella, la que encuentras fácilmente en esta temporada. Vamos a cortarla en trozos pequeños, esta es algo dura de la cáscara, así que tómate tu tiempo y retira todas las semillas raspando muy bien con una cuchara para que quede limpia de estos hilitos que tiene. Vamos a colocar en una olla o sartén hondo como te muestro aquí con la cáscara hacia abajo y agregamos dos trozos de piloncillo que son alrededor de 500 gramos en total, también pondré dos ramas de canela y por aquí tengo media cucharadita de semillita de anís, también puedes sustituir por anís estrella y por último vamos a agregar dos tazas de agua. Cubrimos el sartén y prendemos a fuego medio, vamos a dejar alrededor de 30 a 35 minutos hasta que la calabaza esté bien suavecita, no le llevará tanto tiempo porque la cortamos en trozos pequeños. Y miren por este lado ya quedó lista, si insertamos un tenedor o cuchillo va a entrar fácilmente. Apagamos el fuego y vamos a retirar toda la calabaza a un bowl para que comience a tomar temperatura ambiente. Y miren todo este líquido que sobró, es bien importante conservarlo porque lo vamos a integrar a la masa, le dará un sabor delicioso. Vamos a colarlo y nos debe salir una taza y media de líquido, si le falta un poquito agrega agua hasta completarlo. Vamos a reservar por un momento y cuando la calabaza ya no queme vamos a retirar toda la pulpa con la ayuda de una cuchara, así como te muestro. Y con la ayuda de una plasta papas o un tenedor vamos a hacer esta calabaza puré para que quede más terza y una vez lista vamos a reservarla por un momento mientras preparamos la masa. Por aquí tengo un kilo de harina de trigo todo uso, le pondré media taza de azúcar regular y también media cucharada de polvo para hornear. Vamos a revolver muy bien, recuerda que podrías hacer la mitad de la receta si no quieres tantas empanadas, pero la verdad es que vuelan así que recomiendo hacer el kilo completo. Agregamos medio kilo de manteca vegetal que debe estar a temperatura ambiente, bien suavecita y vamos a pellizcar con la harina hasta que se haga una especie de arena húmeda. Te va a llevar unos 5 a 8 minutitos, no olvides la harina hasta el fondo. Si no quieres hacerlo con la mano, pues también puedes usar tu batidora de pedestal con la pala o suavizar la manteca con tu batidora manual eléctrica, pero la verdad es que es tan fácil que a mí me gusta hacerla así a mano. Y cuando tenga esta textura así como grumosa, vamos a agregar la mitad de líquido e integramos con la mezcla hasta que desaparezca por completo alrededor de 2 minutos. Agregamos el resto de líquido y continuamos integrando hasta que ya no quede nada de harina. Voy a pasar a la mesa de trabajo y vamos a amasar alrededor de 8 minutos. Esta la verdad no es una masa pesada así que no te va a costar nada de trabajo. Es ligera y se va despegando de las manos sin problema. El amasado es importante para que tu masa quede bien elástica y no se regrese ni se encoja cuando hagas los discos. Miren por aquí ya quedó lista, ya pasaron unos 8 minutitos. Vamos a cubrirla con un trapo de cocina para que no se reseque y vamos a dejarla reposar unos 20 minutos. Pasado este tiempo, miren qué bonita masa, súper suave y fácil de manejar. Vamos a hacer bolitas y ya saben que a mí me gusta pesar todo así que las haré de un total de 45 gramos aproximadamente para que me queden de igual tamaño. Cúbrelas mientras las haces todas para que no se resequen. Y en este momento puedes estirar tus discos con un palote o rodillo de cocina, pero a mí me gusta esta forma mucho más fácil de estirarlas en esta prensa de tortillas manual. Debes dejarlas delgadas pero no transparentes. Ahora vamos a rellenar aproximadamente con una cucharada de la calabaza dulce y vamos a acomodar muy bien. Vamos a cerrar y pellizcamos la orilla. Puedes asegurarlas aplastando con un tenedor, pero yo prefiero hacer un repulgue que son pequeños pliegues en la masa simplemente metiendo la orilla hacia adentro. Tal como te muestro, una técnica muy fácil que no tiene por qué ser perfecta, pero te asegura que no se saldrá el relleno y además se ve bonita. Y por aquí me voy a quedar haciendo estas empanadas para terminar. Con esta cantidad de masa te saldrán alrededor de 45 empanadas que pesen 45 a 48 gramos cada una. Las pondré en una charola con papel para horno, también puedes usar un tapete de silicón y en el centro le haré un pequeño corte con un cuchillo. También puedes enterrarle un tenedor y como ves no puse las empanadas muy muy cerquita, hay que dejar un ligero espacio entre ellas. Las llevaré a un horno precalentado a 180 grados centígrados alrededor de 25 a 30 minutos o cuando veas que están ligeramente doraditas de las orillas y de la parte de abajo, tal como te muestro ahorita. Vamos a dejar enfriar unos 10 minutos para que endurezcan, tienes la opción de revolcarlas por azúcar y canela, a mi me gustan así solitas. Vamos a ver como se ven por dentro estas empanadas y miren que ricas, la masa en verdad quedó deliciosa y crocante pero a la vez es suave, tiene todo el sabor de la calabaza y el piloncillo con canela por eso me encanta hacerlas con ese juguito que desprende al cocerla y el relleno es súper rico también, a mi me gusta disfrutarlas así calientitas y estas empanaditas volaron en casa pero si quieres que te duren más tiempo puedes ponerlas en un recipiente con tapa y refrigerarlas o hasta congelarlas. Espero que disfrutes este rico postre de temporada igual que yo y me puedas decir que te parecen. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final, no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta.